Oh, oh, le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado, mira, viene uno por nosotros, vale, vale, perfecto Oh, no vienen todos, no me jodas, no Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Arca, un nuevo amanecer aquí en este pedazo de juego, tíos Vamos a seguir avanzando, vamos a intentar hacer un montón de cosillas hoy Tengo preparadas un montón de cosillas para hacer hoy, tíos, así que vamos a empezar con ellas directamente Vale, lo primero que quería hacer hoy es... ¿Dónde está esto? Aquí Tengo aquí en los engramas desbloqueada la forja, a ver si llego, tíos, que está lejísimos La forja... Aquí La forja, tíos, necesitamos un montón de cosas para hacer la forja, porque me imagino que en ella podré hacer metal Para poder hacer estas armas que también quiero probar hoy Y como veis, voy a salirme de aquí, no entramos, así que tenemos que reformar toda la casa, hacerlo un poquito más grande No voy a cambiar el material todavía, quiero llegar al cemento para empezar a mover las cosas Porque como veo que no hay dinosaurios tochos que nos puedan joder de momento, prefiero no tocar la casa todavía Así que me voy por fuera, tíos, ahora que está amaneciendo que no hay demasiada luz todavía Y voy a demoler todo esto, las paredes, sí Para... Espera, voy a empezar por la... Ah, mira, pues no pasa nada por quitar la de... Vale, pues menos mal Vale, demoler... Ahí está... Demoler... Dale, dale, caña Ah, primero de abajo, demoler... Yes Vale, como me dan los materiales, o por lo menos parte de ellos No me preocupa demoler todo Vale, perfecto, tíos, voy a tirar también esta puerta, esto... Eh, loco Esto de aquí lo voy a tirar también Demoler... Sí, este de aquí arriba también Fuera... Vale, me echo muchos menos de los que de verdad necesito Pero bueno, no importa Vale, vamos a coger y vamos a coger esto, por ejemplo Lo vamos a poner en el 3 Y vamos a poner uno Ponte otro aquí En el 3 Eh, tío, ¿por qué no seleccionas el 3? Sería bomba que lo hicieras ¡Huece! ¡Huece! Venga, loco Vale, el 3 3 Y 3 Vale, más o menos esta sería la ampliación Que ya veis que va quedando grande, grande Vale, vamos a poner las paredes también Aunque me echo la mitad de las que necesito Porque no he tenido yo en cuenta que hay que hacer un segundo piso de paredes Eso no me he dado yo cuenta Así que hay que volver a hacerse paredes como locos Vale, tíos, tengo todo para empezar ya a construir A ver si en tercera persona se hace también bien Vale, perfecto No se hace igual Ahí La puerta la tenía justo aquí, ¿verdad? Sí, así que vamos a seguir con la puerta en el mismo sitio Ahí Vale Tiki Y la última Ahí está, vale Ahora los techos Uno aquí Eh, pueden ser el otro No, en el mismo sitio no, claro Ahí Ahí Y último techo Ahí Perfecto, tíos Tenemos más espacio en nuestra casa Vale Tengo un armario Con el cual voy a empezar la fila A colocar este pontenón en el 3 Vale Y voy a empezar la nueva fila de armarios Aquí Porque vamos a poner otra Evidentemente porque ya Necesitamos muchos más compartimentos Para las nuevas cosas Ahí va a estar este armario Perfecto Vale Y este va a ser Pues lo mismo que están siendo estos Van a ser aquí De momento no voy a hacer más armarios No lo necesito Vale Este chisme lo voy a quitar de aquí Vamos a demolerlo Ahí está Porque tengo otro en el inventario Ah, me das todo Me das todo Muchas gracias Vale Y vamos a dejarlo en su sitio Para no perderlo Ábretelo Déjatelo Aquí también Te lo dejas Vale Bien Y vamos a empezar a hacer Las movidas de fabricar Esto Vamos a quitarlo de aquí también Esta caja Vamos a llevarnos todo lo que hay aquí Y vamos a empezar a colocar armarios Tíos Que ya tengo otros dos No hechos Pero si me los encontré en una caja No me acordaba de que los tenía Y los vamos a aprovechar a tope Vale Un poquito más para atrás Para adelante Ahí Armario 1 Y armario 2 Vale Estos serían todos los armarios Vamos a dejar aquí Lo que serían Os enseño Disfraces y movidas De que yo me he muerto Millones de veces Todo esto Fíjate la cantidad de veces Que me he muerto Chaval Es alucinante Todo esto va a ser ropa Que no necesito Pues acaso algún día me muero Que va a suceder Lo sabéis Entonces voy a dejármelo aquí Eso también será un plano Y ya está Los planos no Porque esto no es ropa Esto es un plano Vale Y aquí vamos a dejar de momento Todas las estructuras Como esto Vale Y los planos Que tampoco necesito Esto también Que es para pintar los armarios Vale Ahí está Vale tíos Tenemos nuestros armarios Colocados Vale Entonces lo que voy a hacer Es coger Ir a fabricación Y mirar cuánto me cuesta Hacer una forja Necesito un montón de fibra Madera Piedra y piel Con sílex O sea todo De todo necesito Lo que no sé Si tengo piel Vale Porque si hemos 95 El otro día Piel estaría aquí Vale Pero no voy a tener piel 15 Fíjate No tengo nada Chaval Así que me voy a ir Con el arco A cazar Y con el Y con mi dinosaurio Nos vamos a ir a cazar Tíos Para poder tener piel Vamos Dada esa piel guapa Que me vas a dar Toda esa piel guapa Vámonos Eso es Vale 13 de piel Eh Tú Tú A morirse A morirse A morirse Dame esa piel Dame esa piel Loco Uy Cómo te has librado Quiero piel Le podremos dar desde aquí Tíos A ver Que tiemble muchísimo Eh pues le he dado Y se ha muerto Oh de puta madre Hay un pez ahí Eso yo creo que nos puede atacar Te voy a reventar Como vengas a por mí Me baja mucha vida No creo que podemos aprovechar Para Coger un montonaco de piel Creo que voy a morir Tíos Vámonos Vámonos antes de morir Corre Corre Voy a morir Mierda Me cago en la puta Tío Me he matado un pez de nivel 2 08 por Eso que es Nivel 2 08 por Eso no lo he entendido muy bien Bueno Reparecemos en la cama Nos vamos a ir desnudos A por el cadáver Y montados en el jacinta Que está todo allí Venga Date caña Que pelo llevo De Robinson Crusoe Chaval Eh ¿Qué le vas a hacer a jacinta? Déjale Déjala No tiene nada que ver contigo Vale vámonos jacinta loca A ver Tú nadarás un poquito más rápido que yo Hostia Se ha llevado el pez Dios mirad Se ha llevado el pez Que nos estaba reventando O sea que ahora no hay pez aquí abajo Podríamos recuperar todo ya directamente No habría ningún problema Ah no Míralo Dijo puta está ahí Pero este es nivel 2 Este es otro 08 por Eso porque Eso que significa tíos Que pegan menos los dinosaurios No me mola a mi eso Llego Si Si llego Vale Uno Cógete de todo Vale Y nos vamos de aquí Eh Como se peta el juego este chaval No entiendo nada Vale Hostia 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 Eh Que haces No le pegues a jacinta Que te reviento Te reviento Me da igual que seas pequeño Al morirse Joder el bicho este lo que dura Para lo pequeño que es el cabrón Nivel 16 El loco eh No te preocupes jacinta Ya está todo Ya está todo arreglado No te preocupes tía Ya está Ya está Ya ha pasado Ya ha pasado Vamos a vestirnos Nos ponemos todo Tiki 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 Ahí está Perfecto Vale tíos Seguimos cazando pieles Ya tenemos todo preparado Este tío yo no sé si nos va a hacer algo Es nivel 7 Deberíamos poder con él sin ningún problema Vamos a darle caña A ver Ahí Ese Vamos ahí Tortuguita A tope ¿Cuánto duras? Boom Fíjate chaval Bueno lo bueno es Que la tía esta no Está acorazada Pero aquí donde le estoy dando Se supone Que es en la puta boca Se supone que no le está No está acorazada Así que se supone que podría Podría acabar matando En un momento dado La cosa es que No se está muriendo nada Chaval Le está costando un huevo Debe ser que también Está mega acorazada Ahí en la boca Voy a disparar en una pata A ver si se muere antes Joder chaval Lo que dura Vale pero si te tiene Esto te tiene que estar doliendo Al máximo Muchísimo Vale Muerto Vale he cogido todas las flechas Cógetelas Cógetelas flechas Dos Dos Vale vamos a darle caña a esto A ver cuánta piel nos da Hostia ¿Eso qué es? Eh Me ha robado No me robes Oh No me robes ¿Cómo se libra chaval? Fuera A morirse A morirse Ya está tíos Ya está Ya está Se había robado el cerdo este Mirad 21 de carne Increíble No se cortan un pelo A la hora de robar Vale a ver cuánta piel tenemos Necesitamos 60 y pico Y tenemos 69 Vale Pues yo creo que tendremos de sobra Tenemos 70 y Hostia subí de nivel Vale Subimos de nivel Acceder al inventario Vale A ver Ella Peso Daño cuerpo a cuerpo Velocidad Y salud No velocidad Vamos a subirse la velocidad Esa Nivel 8 ya eh Campeona Yeah Perfecto tío Estamos aquí en casita Ya vamos a dejar aquí a Jacinta Vamos a apagar esto Que no lo necesitamos Vale vamos a mirar Bueno Esto siempre se me olvida tíos Que puede subir automáticamente Apaga el fuego Que de momento Carbon no vamos a necesitar Ya veremos Vale Vamos a ir metiéndonos aquí A ponernos fabricación Y a mirar que nos queda Para conseguir esto Ya tenemos toda la piel Ahora vamos a coger la madera Que solo son 20 Así que con estos 30 Nos bastaría Piedra 125 5 chaval De piedra Bueno es normal Que pida tanto Es normal De Silex 5 solo Vale pues Cógete esto Silex Y ya podríamos hacernos una Si Pues nos vamos a hacer una ya Directamente Sin preguntar Ni nada Ahí está Nos vamos a dejar aquí Toda la piedra Que nos ha sobrado Y el Silex también Ahí está Y aquí nos vamos a dejar La madre Ah no ya no pesa tanto Vale perfecto Muy bien Ponte esto en el 3 Ahí Vale vamos a buscar Un sitio curioso Vale más o menos Yo creo que podría ser Aquí de momento Vale de momento Quizá nos haremos una En el futuro No lo sé Vale Ahí está Si perfecto Vale vamos a ver esto Que tiene aquí Vamos a abrir el inventario Vamos a ponerle Esto de madera por ejemplo Al menos de momento Vale quiero ver Alfabético peso Desordenar No A ver Requiere madera Paja o fósforo Para activarse Pon los recursos aquí Para refinarlos Ah ok O sea que necesita Primero combustible Vamos a darle fuego a esto Que durará poquito Me imagino Y luego habría que desbloquear Movidas Como por ejemplo A ver Metal Metal No metal no funciona Hierro Hierro tampoco Acero Acero tampoco Vale O sea que Tendríamos que ir aquí A los engramas Y en engramas Habría que mirar Que podemos fabricar O que necesita fabricarse En la forja No Me imagino No esto no Vale tíos A ver Oh mira tengo un nivel disponible No me había dado cuenta A ver Vamos a meternos aquí Dentro de este inventario No sé si tengo aquí metal Esto El metal Vale Para refinar metal Se supone que un lingote Eh no no Enfíbetelo Abrete el inventario Ahí Vale Se supone que Con 13 Si yo esto Le quito No Cojo Como lo separo esto Con solo Solo un separado Bueno da igual Ahí Mira 6 Por ejemplo 6 Si yo meto esto aquí Se tiene que ir refinando esto Y me va a hacer 3 lingotes de metal Básicamente 3 lingotes de metal Bueno meter todo esto Me va a sobrar uno de metal Vale Eh Y con madera Con esto de madera No me va a dar para nada Casi Casi nada Así que vamos a meter más madera Necesito 100 de madera Por ejemplo Ahí 100 de madera Que me dura Menos de una hora Así Apágate Quítate esto Ponte a esta Ahí está Y ahora sí Vale Ahí está Vale Cada Imagino que unos 100 Me duran más o menos Unos 50 minutos Me ponía ahí Vale Así que Perfecto tíos Tenemos haciendo nuestro metal En lo que tal Voy a subir de nivel Porque es hiper necesario Subir de nivel Lo que no me acuerdo Es lo último que estábamos subiendo Era fortaleza Que ya llevamos 8 puntos de fortaleza Eh Habilidad de fabricación No sé muy bien para qué sirve Pero lo voy a subir una vez Solo para verlo Ahí está Eh Vale Nivel 22 Vamos a ver qué hay en el nivel 22 Me imagino que es que los objetos Tendrán mayor durabilidad O O O son mejores Eso es lo que me imagino Pero no lo sé Paracaídas Locos Un punto paracaídas En serio Base de pared para trofeo No gracias Trampa sonora No quiero No sepa Y de Pulmonoscorpio Eso no sé qué es Esto será un pez No me imagino Vale de momento ya está Ahora lo que tendríamos que ir haciendo En lo que se hacen los metales Son las flechas tranquilizantes Vale de acuerdo Yo creo que con 19 Ya tendríamos flechas narcóticas de sobra Vale Y ahora lo suyo sería saber Cómo cambiar de equipo Con la R No con la R No Vale a lo mejor es arrastrando De flecha normal aquí Sobre el arco Voy a ponerme el arco aquí Si yo hago así Vale Y si hago así Cambio de flecha ¿No? Vale Perfecto tíos Pues ya tenemos las flechas narcóticas equipadas Aquí están Nuestra flecha verde De puta madre Vale Vamos a ver qué tal va esto Si ya ha hecho No Si ya ha hecho alguno Ah mira Hostia Tenemos seis ya Los ha hecho todos Menos el último Apágate esto Vale Tenemos todos ya De puta madre Vale perfecto Fabricación ¿Qué necesitamos para hacer nuestras armas? O sea nuestras armas Nuestras ¿Dónde están las herramientas guays tíos? ¿No las hemos desbloqueado? No creo Aquí están desbloqueadas Picos de metal Necesito una herrería tíos A ver ¿Y dónde hay una herrería aquí? Herrería Vale O sea que para hacer el pico de metal Necesito la herrería Que hay que desbloquearse evidentemente Y ahora necesito Cinco lingotes de metal Madera, piedra y piel Vale ¿Cuánto de piel? Veinte de piel ¿Tenemos veinte de piel? Si tenemos veinte de piel Tenemos herrería tíos Aquí sería la piel Veinte de piel Cuatro de piel Ahora vengo tíos Con toda la piel que necesito Vamos a cambiarnos las flechas Piedra Lingote Fabricación Herrería Perfecto tíos Quizá deberíamos ir a por metal Porque no sé si vamos a tener metal para todo Pero por lo menos Tenemos nuestra herrería El arco está sin mejorar ni nada Herrería Aquí Vale Tres Hostia lo que ocupa la herrería Chaval Vale Vamos a necesitar un montón de hueco Para movidas Increíble Lo que ocupa esto Mira la vamos a poner aquí La herrería Tíos Aquí Más o menos Aquí O aquí No encuentro un hueco Quiero un hueco para mi herrería Ahí Ahí De momento ahí tíos Ahí me mola la herrería Sí Con huequito aquí para otra cosita Perfecto Vale vamos a meternos dentro A ver como es Armas Y si yo le doy de cuerpo a cuerpo Ah vale 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 Ya están aquí Sería da Pico y hacha Vale perfecto Y necesitaría un lingote Madera y piel Piel cuánta Diez de piel Ya necesitamos piel para todo tíos Y piel también Pero tengo piel Tengo 15 de piel Podríamos hacernos una de las dos cosas Quizá un pico tíos Quizá un pico para empezar a sacar Más metal a saco Vale Nos la podemos hacer ya De hecho Vamos a hacernoslo ya Tendríamos que Meter los ingredientes aquí O el pico ya Si yo le doy No hay que meter los ingredientes Pues uno Madera Y piel Vale ya Claro está en azul Pues pico de puta madre Ole chaval De puta madre Quítate esto ya Vale Si me lo das todo Realmente Ahí está Vale tendríamos nuestro primer pico Tíos vamos a poner aquí Donde está el Ahí está A ver como es el pico Dos Fíjate que guapo chaval Nuestro pico de puta madre Vale Oh mira Yo creo que esta roca Va a ser nuestra primera Nuestra primera víctima Fíjate Dos de piedra Tres de silex Vale vale Si si Lo que hace mucho Es romper a saco O sea rompe a tope Quizá no coge muchísimo más Pero hostia Me va a caer encima chaval A la que locura Vale pero si coge Lo que coge es mucho más silex Si os acordáis Que cogía poquito Árbol flotante Puto árbol flotante Dame aquí toda la paja Que puedas Hostia Paja consigue A lo bestia A lo bestia Pero a lo bestia Vale Joder increíble Vale esta piedra La vamos a romper también Todo esto se puede romper Así que No sé si romperlo Tíos Porque nos da muchísima protección Si vamos a dejarlo ahí ¿Esto se puede romper? No Vale pues Vamos a ir a por metal Tíos Porque yo creo que metal No he cogido Vale Ah si Si he cogido He cogido dos de metal Se coge poquísimo metal Vale pues ven conmigo tía Vamos a ir a buscar piedras Y a reventar piedras Creo que Era por aquí abajo Donde había un montón de piedras Por aquí Por esta zona Aparte de las de la De la costa Había por aquí un montón Así que vamos a reventar Todas las que podamos Tíos Necesitamos Metal Para hacernos Un lingote Y para el hacha Vamos ahí a tope Metal Bien Vale tíos A ver como va Lo de la forja ya Vale tengo los tres Hechos ya Se hacen enseguida Realmente Así que apágate el fuego Se hacen enseguida Te no tardan nada Chaval Y vamos a hacernos Nuestro hacha Que necesitamos madera Madera Ahí está Y piel Y piel Vamos a coger la piel 24 de piel Perfecto Vale Armas Cuerpo a cuerpo ¿Qué falta aquí? Ah no Falta ponerlo Claro 1 2 Y 3 Vale ¿Nos podíamos hacer El hacha también? No ¿Qué le falta el hacha? 8 lingotes Chaval Necesito 8 lingotes Vale ¿Y esta locura? ¿Y esta locura de lingotes Que necesito? Que pasada ¿No? De cantidad De lingotes Que necesito Increíble Chaval Nos tenemos que ir a por Mucho más metal Que antes Increíble Bueno pues nada Tíos Nos vamos a por metal A ver si conseguimos Una buena beta Y le damos caña Porque necesita 8 lingotes La El hacha Tío Es increíble Lo que necesita El hacha Mira donde me he encontrado Una mina Tíos Aquí en el agua Le estoy metiendo golpes Desde el fondo del mar Es increíble Boom A la mierda A la piedra Que guapo chaval No sabía que podía yo También Coger aquí A ver antes de que te ahogues Dale caña ahí Esta tiene pinta De tener mucho metal El puto pez Me va a reventar Adiós pez Ven abajo de aquí No creo Y me ha robado Me ha robado Toda la ropa Y voy a morir No me jodas Pero ponte esto Es un pato tío Es un pato Es un pato extraño Hostia Hostia Que me está atacando Hijo de puta Ay va chaval Casi me muero Casi me muero Tíos Casi me muero A ver Arrastrar Arrastrar cuerpo Ven conmigo Ven Sube Vale Suéltalo tío Porque para hacer el monguer Con el pico si le doy Tíos Me da un montonaco de carne ¿Verdad? Sí Y muchísima piel También De puta madre Vale Lo que no sé Es quién tiene mi ropa Tíos Alguien me ha robado Toda la ropa Y no sé dónde está Bueno tíos Se nos está haciendo de noche Me han robado He conseguido solo uno de metal Puta locura de día O sea Pfff Hay dinosaurios que te roban Tíos O sea Que ya lo sabíamos Pero me jode un montón Tío ¿Por qué me robáis? No me robéis Parece que te cogen la bolsa Que llevas todo metido en una bolsa Agarran la bolsa Y ala A volar Así que nada tíos Vamos a darle ahí Vamos a llegar a casita No sé si se puede adelantar el tiempo De alguna manera en la cama No tengo ni idea Pero voy a intentar avanzar un poco Aquí no sé qué tengo montado Vale Solo tenemos tres lingotes Que recuerde tengo uno de metal Sí Vale Esto se... Ah no Se me ha roto la armadura Ah Qué guapo Solo se me ha roto Menos mal chaval Y solo necesito fibra Para cogerlo Vale Y la piel ¿Esto qué es? Esto es polímero orgánico Estas placas increíblemente fuertes y ligeras Son producidas naturalmente por algunas criaturas Increíblemente tóxica para la salud humana Cuando se consume O sea que no me lo puedo comer Básicamente Vale Vale Perfecto Lo vamos a dejar ahí Cógete la piel Reparar Vale Ha llegado la noche tíos Vamos a encender el fuego de aquí dentro Este también Vale Vamos a encender uno de fuera ¿Dónde está? Aquí no había uno Así está aquí Minolosis No se ve nada chaval Vale Tenemos todos los fuegos encendidos Sube Vale Vamos a ver qué tal va el narcótico No sé si lo dejé hecho A hacer el inventario Sí Llevo tres narcóticos Vale Lo que necesito son un montón de narco berries Así que vamos a coger todas las que tenga Aquí Esta es 93 Por ejemplo Vamos a meter aquí Las narco berries Y esto de aquí ¿Y cuántos me puedo hacer de narcos? Narco Vale Me puedo hacer 19 Pues te vas a hacer los 19 que puedes Vale Perfecto Perfecto tíos Esto se va a convertir en carne Que la vamos a hacer en la hoguera Acceder al inventario Métete toda la carne Sácate esto y sácate esto con esto Ahí está Vale Y aquí a ver Vamos a hacer que la carne se nos pudra Dios Porque a ver Esto aquí Toda esta carne Que son 20 Una de ellas se va a convertir en todo podre En todo podre Así que vamos a ir separándola Ahí Ahí está Separada Un poquito más Ahí está Tengo otro nivel tíos De puta madre Tengo otro nivel Vale Estoy ahora mismo tíos aquí donde el compostaje Me acabo de venir aquí al compostaje Y como veis Nada se ha convertido en ninguna otra cosa Vale Aquí te pone que la estructura Convertirá poco a poco La paja y las heces en abono de alta calidad Pero debe ser de mega ultra super alta calidad Porque aquí no se está fabricando nada Desde hace dos días Nada de nada Así que algo nos tiene que faltar Porque hay paja y hay heces Pero no hay abono Así que algo tiene que estar fallando Y mira lo busco Avión o no Abono Abono Y nada Ni abono Ni a John Lennon Aquí no hay nada de nada Mira otro más Y lo que voy a hacer sobre todo Es subir nivel tíos Lo voy a subir a salud Uno a salud Vale Voy a ver que me puedo hacer Porque me muero todo el rato tíos Me muero todo el rato No me mola nada morirme Vale A ver Baja 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 Estamos ya a nivel 23 Aquí cositas guapas Que podemos hacer para el frío Para el frío Chaqueta de pelaje Vale Esto se supone que nos va a proteger Muy muy bien de De las hostias Vale Así que sería bueno tenerlo Pues tenemos que desbloquearnos esto tíos Porque nos pegan muchísimo Nos hacen mucho daño Así que tenemos que desbloquearnos esta Y sus Y sus colegas Botas de pelaje también Protección física Esto no lo podemos hacer Porque no tenemos desbloqueado Los guantes de piel Entonces no podemos desbloquearnos Deberíamos empezar a O sea esto Necesitamos engramas anteriores Para los engramas siguientes Lo cual es una puta mierda Pero lo necesitamos a tope Solo tengo dos engramas ya Vale Alucinante Lo que se necesita aquí Para desbloquear movidas O sea increíble Vale Dos lingotes de metal Tío Yo creo que con esto ya tendremos Para hacernos el hacha Acceder al inventario Vale Armas Cuerpo a cuerpo Eh Ponte los lingotes Y nuestro hacha De puta madre Dios Tenemos hacha ya de metal Que te cagas Vale Se gastan mucho más Mucho 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 más despacito También eso es verdad eh Mucho más despacio Porque mirad Este hemos farmeado bastante Y se La verdad es que Aguanta a tope Vale Vamos a cambiar nuestro hacha de piedra Por el hacha de metal Ahí está Vamos a dejar aquí el hacha de metal Ah no este no es Aquí Hacha de piedra Perfecto Vale tíos Ha amanecido Un amanecer rojo Luego les diría que estamos Esta noche se ha vertido sangre Y vamos a probar Nuestro Nuestro hacha Vamos a ir aquí A estos árboles de aquí Vamos a coger el hacha Y vamos a darles caña A ver que diferencia hay Vale Se supone que aquí no estoy Que conseguir millón de madera Así que Vale Se consigue la hostia de madera Mucho más que con el otro hacha ¿Vale? Bastante 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 más Lo que si me gustaría probarlo También es en las piedras Vamos a ir por aquí arriba A ver si encuentro alguna piedra decente Para darle caña Porque también se debería conseguir Muchísima más piedra Que eso si que nos interesa A tope Aunque la madera igual O sea la madera No hay que desdañarla A ver Aquí hay un montón de piedra Creo que esta si se puede farmear Si Silex Y piedra Un montonaco de piedra Nos da metal también Vale Nos da bastante 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 piedra Nos da también metal A lo mejor ha sido solo suerte Hay que tener cuidado Tíos Porque aquí nos reventaron la última vez Así que hay que tener cuidado De arriba hay un puto Vale Esto sería metal O es solo piedra Voy a dar con el pico A ver que me da uno de ellos Vale Esto nos da metal Tíos Esto nos da metal a saco Así que no le voy a dar Mira ves Nos da un montonaco de metal Esta si es otra Le voy a dar con el hacha A ver que pasa Vale Que jodemos todo el metal Que nos podría haber dado Vale Pues con el pico A saco A farmearnos toda esta zona Uh Uh Vale Nos vaciamos esto de piedras Para dejar el camino libre Hemos farmeado un poquito el sitio Lo hemos dejado abierto Vale Nos vamos de aquí Hemos probado ya nuestro Nuestro hacha Farmea muy muy bien La verdad es que es una diferencia Muy importante Vamos a ir a casa A dejar todos los materiales Yo no se si necesito comer Creo que no Pero beber si Así que también vamos a beber Y luego nos vamos a ir A tamear un dinosaurio Un dinosaurio Eh Como se llama Un raptor Vamos a tamearnos un raptor Ahora que tenemos las flechas De De narcótico Vamos a ir a tamear al raptor Tíos yo creo que estoy preparado No me llevo nada Más que La ropa que llevamos puesta Un poquito de carne Por si la necesitamos Para darle caña Al Al raptor Que es lo que queremos tamear Me llevo las flechas Que yo creo que con estos voy a tener Y unos cuantos Narcoburries Y narcóticos Vale Bueno vamos a ir a por él Me voy a dejar a Jacinta aquí Porque no quiero que me la maten Así que en comportamiento Aquí está Cada vez está en un sitio tíos Y a ver Dejar de seguir Ahí está Que se quede aquí Perfecto Eh no te vayas loca No te pires Comportamiento Habilitar de ambulancia No 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 Dejar de seguir Pero te quedas aquí Vale Y nosotros nos vamos a ir a cazar Un tío Primero lo que voy a hacer Es ponerme las flechas narcóticas Aquí Lo que no sé Si con 19 nos va a dar Espero que sí Pues son un montón Vale Lo vamos a matar Si no Así que Consumido No le he disparado Bueno da igual Vamos aquí A ver si encontramos A uno por aquí Que nos Un raptor Lo que no tengo es la silla Pero imagino que Como me queda muy poco Para subir de nivel Ya podemos ir a La podemos craftear Sin problemas A ver Corro a tope Chaval Eh Ya estamos aquí Dios A ver Voy a ponerme en tercera persona Para ver mejor De hecho con la K Lo que vamos a hacer es Alejarnos la cámara Ahí Ah no No he podido Vale Ahí hay un raptor Y estoy oyendo otro Pero no es un raptor ¿No? No Es un cagador de esos Vale Hay un raptor Para aquí Ahí hay un raptor Vale Vamos a ir a por este Ahí Ahí Sí Vale Uno Se ha muerto O sea se ha muerto Se ha desmayado Vale tío Se ha desmayado Coge la flecha Vale Accedemos al inventario Sí Y le vamos a meter carne Poquito a poco Vamos a separar la carne Así Vamos a darle un poquito A ver cuánto tamea esto Hostia Hostia Esto es mucho más grande Hijo puta No Duerme Hostia vale Está dormido Esto que es No otro más No creo Fuega No voy a morir Me ha bloqueado Me ha bloqueado Estoy súper jodido Me cago en la hostia chaval Me cago en la hostia Me he reventado No podía moverme Ni podía hacer nada Hola que putada chaval Venga reaparecer en la cama Tenemos que hacer un montón De flechas más Que putada chaval Menos mal que tengo arco Y flechas de sobra Vale A ver Vamos a coger Están aquí todos Vamos a coger el arco Vale Flechas ¿Dónde están las flechas? Aquí Vale Narcóticos No sé cuántos me dejé La verdad Pero yo creo que son suficientes Sobra chaval Vale Así que vamos a ¿Cómo se hacía esto? Ahora no me acuerdo ¿Cómo se hacía esto? Ah sí En fabricación Hay que fabricarlos Es verdad A 18 Muy bien Vale Y ya está No me voy a llevar Nada más que lo que llevo Porque lo demás Lo tengo en el inventario Vale Aquí hay un montón Se están comiendo mi raptor Tío No me jodas Que la ha matado un raptor Ha venido hasta mi casa A matarla O sea Lo que estaba ahí Era Jacinta Y estaba No entiendo nada ¿Por qué se han movido entonces? No entiendo nada Tío Este juego me la está liando gordísima ¡Tuf! No le hemos dado Vale Dale Sí, sí Ahora tienes miedo ¿No? Claro Vale Con una nos bastaba De acuerdo Déjala ahí Cógetela Vale Vale Este está dormido Vamos a ver ¿Qué hay más por aquí? Pues si acaso Alguien se está moviendo No parece Recuperamos todo Nuestro inventario A ver Quítatelo Ahí Recuperamos todo El inventario Vale Este es el que cogimos Y debajo no hay nadie Salvaje macho raptor Nivel 2 Y este Nivel 6 También un raptor ¿No? Salvaje hembra Pues ahí nos quedamos Con el nivel 6 Si lo sabéis Vale Me ponte aquí carne A tope Un mogollón de carne Eso Es que te vaya molando Y lo que te va Vale, vale Y se va haciendo De acuerdo De acuerdo Bueno Este es como es nivel 2 Le vamos a reventar Porque ahora Bueno Tengo Tengo Vamos a ponernos todos De hecho Vale Ahí está Y a ti te voy a hinchar A puñetazos Para llevarme toda la carne Vale Tenemos un montón de carne Voy a ver si con esta carne Se puede domesticar mejor A la hembra A ver si A ver 1 2 Vale Quítate esta Y ponte la de esta carne Vale A ver que tal Que tal sube Tenemos un 23 ya Conciencia le va bajando Rápidamente Vale Le ha subido al 39 Efectividad del 92 O sea que va bajando Vamos a meterle esta carne Entonces Ponle esta y esta Y unos Narco Berries Ahí está Tengo nivel 24 ya Vamos a ver que podemos hacer En nivel 24 Baja, 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 baja Baja, tope De todos modos Lo primero va a ser Lo del Raptor Vamos a buscar aquí Raptor Montura de Raptor Vale Y la tenemos Vale Ya está Con esto lo tenemos De momento Vale Lo demás ya lo iremos viendo Venga Raptor ¿Qué necesitamos Para construir una silla De estas? Piel y que más Montura de Raptor Fibra, madera y piel 110 de piel Chaval Pero están flipando Esta gente Ya no queda nada Tíos Ya no queda nada 94% Venga loca Ya lo tienes Vámonos Ya tenemos Raptor Tío Ya tenemos Raptor Es verdad Que pone de nombre a esto Ahora tenemos Raptor A ver ¿Cómo le llamamos? Mira Vamos a llamar Con R Claro Raptor Ya verás chaval A tope chaval De puta madre Ahora es como un Red Bull Pero en Raptor Vale Le quitamos las narcopreras Le dejamos la comida Y le decimos que nos siga Eh Opciones No ¿Dónde está? Comportamiento Ah dejar de seguir No Vámonos Raptor Vámonos Raptorina No Raptor 8 Se llama Raptor 8 Eso es Vámonos Nos vamos a casa A hacernos una silla Para ti Tengo calor Esto va a ser la locura Tener ya a esta tía Chaval Va a ser increíble Nos va a llevar súper rápido A cualquier sitio Se supone que es un Raptor ¿Vale? Que esto corre ya a toda velocidad Por lo menos un poco más que la otra ¿Vale? La otra le corría muchísimo Es una pena la verdad Que se haya muerto No sé por qué Mirad por qué se ha muerto ¿Vale? Hija de puta Me lo ha matado este tío O esta tía Lo que sea ¿Vale? Ven aquí Vas a morir No, bueno No vas a morir Sí, sí vas a morir De hecho vas a morir Ah, sí Vamos Revientale No, no Me matan a la puerta de casa Se lo ha reventado Chaval Hola ¿Cómo lo ha dejado? Increíble Un Raptor de nivel 14 Lo ha reventado Chaval Joder Qué hostias Increíble Chaval Increíble Me encanta Me encanta Chaval Tenemos animal para rato ya Vale Pues vamos a recuperar Todas las herramientas Que necesitamos Para coger esa piel Como por ejemplo Este hacha guapa Vamos a dejar Fíjate Nos hemos quedado sin pantalones Y sin nada Tenemos que recuperar todo Vale Vamos a coger toda la piel Antes de que desaparezca Solo como otro dinosaurio De aquí Vale Qué guapo Vale Piel y carne Vale Nos hemos llevado todo Perfecto Vale Raptorite ¿Qué te estás comiendo? No te comas nada ¿Eh? Bueno Vamos a ver Bueno Necesitamos la piel Que no tenemos He conseguido un poquito de piel Que es 19 Pero necesitamos para la silla 119 Así que voy a gastar un poco de tiempo En conseguir la piel Si probamos el raptor montados Encima de él Que tengo muchas ganas de probarlo Voy a gastar tiempo En conseguirlo Lo mismo si le pego solo a uno Así desde lejos Tuf Oh Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Mira viene uno por nosotros Vale Vale Perfecto No vienen todos No me jodas No Fuera A morirse A morirse Vamos que te mueras Pero no me jodas Y me queda enganchado ¿Por qué me deja enganchado? No lo entiendo nada Me deja Me deja Tiritando Hostia Que es nivel 32 Vale Ya he entendido todo Vale Hostia Pero me dejan pillado No me destrozan Hijos de puta Vale Sí Hola raptor Me vas a Ay tienes un nuevo nivel Hijo de puta Vale Salud A tope Energía Velocidad Velocidad 120 A poquita velocidad Eh Bueno Vamos a darle velocidad A esto Vale Ahora me vas a seguir Comportamiento Orden Orden Seguir Perfecto Sí Vamos a coger todo lo que necesitamos Que no es aquí Es aquí Están matando Están matando Se está Una boa Un Hola Una titanoboa Se ha comido Chaval Se ha comido Una titanoboa Hostia De nivel 20 Alucinante Chaval El raptor Es la puta muerte Hola Cantidad De 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 Mogollón de piel Chaval Nos da la titanoboa Bueno Hostia mira Y carne de puta madre Esto no lo hemos tenido nunca Chaval Que de primera De primera Chaval Carne de primera Increíble Vale Todo Ven aquí No tengo nada que perder Ahí está Adiós Previentale Adiós Adiós No No Oh Ya me ha vuelto a matar Han matado Han matado a mi raptor Y también Joder Chaval Joder Increíble Chaval Nos han matado al raptor Y tío De una hostia Lo han matado yo creo Vale Por aquí Vamos a intentar recuperar Cadáveres Rápidamente Es súper difícil ir a por raptors Es muy muy difícil Ir en solitario Nos revientan Sin ningún temor Voy a intentar recuperar El plan sucio Todo lo que nos hace falta Para seguir matando Y vamos a conseguir otro raptor Tíos Es lo que nos queda No me voy sin mi raptor Eso ya os lo digo No creo Me ha vuelto a ver A la que turra de persona Me ha vuelto a ver Y viene a matarme Me va a matar Otra vez Entretente con un pollo Ay Me encanta Mira, 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 mira Yo creo que lo podemos conseguir Tíos, yo creo que lo podemos conseguir Vamos a ir corriendo A coger esto Cógetelo Rápidamente Cógetelo todo Y nos piramos aquí Vale ¿Me sigue alguien? No Vale, pues vamos a ponernos Esto En el 3 Te vas a llevar Esto Puesto Vale Ahí, perfecto Según está Y nos piramos aquí, tíos Ah, pensé que estabais muertos Pero no Vale Vale Vámonos a casita, tíos A recuperarnos Y volvemos aquí A por ese raptor que veis ahí Juego Juego Eh No Me van a reventar otra vez, tíos No me dejan ni moverme Nivel 32, chaval Increíble Vaya hostias Vale Reparecer en cama Vale, 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 vale Vamos a morir, tíos Pero no me importa Me voy a llevar todo lo raptor que pueda Lejos de esta zona Que me sigan Que me sigan Que me maten Lo más lejos posible Ahí, 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 ahí Y desde aquí ya Me lo voy a llevar todo lo lejos posible La verdad Todo lo que pueda Todo lo que pueda Ahí, ahí Sube, sube Antes de morirte Asoma Ahí, ahí Matarme, matarme Sin miedo Ahí está Sí, señor Perfecto Vale, ya podemos recuperar por el otro lado las cosillas Madre mía Vale Recuperar Ubicación aleatoria No hay problema Vale Estrategia de equipo, tíos Me muero una vez Otro tío que me va a reventar por el otro lado Vale Al agua ya Al agua ya Ah, sí Una manta Hay que tener cuidado Ya estoy muerto, tíos Voy a llorar, tío Voy a llorar Hay un montón de raptors Me voy a ir por esta zona Que no tendré demasiadas Ahí está Perfecto, tío Lo hemos hecho perfecto ahí En este momento Vale Vamos a dar toda la vuelta Por esta zona Espero que todos los raptors Estén Eh Joder Otro raptor, locos Nos va a reventar otro raptor Me enajo de aquí Me piro de aquí Adiós No 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 Me voy muy lejos Me voy muy lejos No Me voy muy lejos No Voy a... Bueno, ya está Mátame Ahora no me matas Ahora que voy a morir No me matas No creo Venga Mátame, tío Vale Vamos a coger esto ya Coger todo Sí Vale Espero que no haya nada ya Vale Ahora sí me puedo acercar Hacia por el otro loot Que está ahí arriba En la lejanía Ya lo veis Está lejísimos Vale Ahí está Lo estoy viendo En el... Entre los árboles A la derecha A ver Vale Que desaparezca Vamos a coger esto A ver Raptor Raptor Vale Vale, vale, vale Se ha dormido Se ha dormido, tíos Vale Es nivel 13 Vale Es una hembra de nivel 13 Le podemos dar carne ya Métete 20 Y en lo que tarde Tardo Pues acaso Vale Bueno En principio tenemos Raptor Preparado para reventarle Bueno, para reventarle No, perdón Para tamearlo Voy a ponerme todo lo que tenga Ahí está De puta madre, tíos Lo hemos conseguido Muy bien Vamos a poner el nombre Eustachia De puta madre Aceptar Vale Ya tenemos un nuevo Nuevo nivel 18 Vale, Eustachia Aquí tenemos a nuestra Raptor Nivel 18 Esto iba a recogerlo Aunque sea el Cógetelo, tío Cógetelo Cógetelo Vale ¿Puedes cogerlo, por favor? Sería Inva, chaval Ahí está De puta madre Vale, hemos cogido Hay que tener cuidado Hay otro Raptor Me cago en la Hostia Vas a morir A mí no me mates Reviéntalo Nivel 21 Hola, hola, hola Pero Pero cómo está Inva Esto, chaval Madre mía Me han reventado Madre mía Ahora van a reventar A Eustachia Pero es increíble, tío El dolor en este juego Es inhumano Solo te mueres Vale, vamos a reaparecer En un Raptor nivel 3 He matado a una de nivel 18 Y a un tío de nivel 21 Con armadura Flipa Flipa en colores Vale Cero No veo nada de nada A ver, creo que aquí hay Esto es la herrería Aquí Ojo, mi normal Vale, pues vamos a intentar Coger armas Desde aquí No sé si voy a tener muchas La verdad Me iba a llevar esto A ver si le duele bastante Y el pico también De hecho me lo voy a poner aquí En este Y este en el 2 Y no voy a llevar nada más Solo voy a ir a matar Directamente Voy a ver si tengo suerte Y no me matan al Raptor A ver Porque no creo que tenga esa suerte Pero lo voy a intentar No me llevo nada No me llevo nada Nada Me voy a matar simplemente Voy con toda la ira A reventarle la cabeza A ver si puedo Hemos vuelto a morir A manos de un Raptor De nivel 32 Ahí está el Raptor Vuelve otra vez Aquí lo veis No voy ni a mover Espero que me va a matar otra vez Así Reviéntame Tíos La playa imposible Chaval Es la puta playa imposible No nos podemos mover por ella Es imposible Vale Reubicarme Vale Creo que estamos En exactamente La misma playa Sí Ahí está el Raptor Vamos a agacharnos A ver si no vamos a morir Otra vez tíos Porque me cago en la puta Vale Sí Vale tíos Nos vamos para casita Desnudos Dejamos el cuerpo ahí tirado Ahora mismo no podemos hacer nada La verdad Nos van a reventar seguro Tienen nivel 32 Nada más cogernos O con las garras Nos paran en el suelo Y nos destrozan Imposible El nivel que tenemos He conseguido un Raptor De nivel 18 Y sin querer Yo creo que ha sido con las Con el Tameo Lo hemos reventado O sea que Lo hemos dejado inconsciente Y Lo hemos matado Básicamente Así que tíos De momento Misión fallida En cuanto al Raptor Ha sido imposible Ya lo habéis visto Vamos a tener que dejar El capítulo aquí Tíos Vamos a tener que dejarlo aquí Hemos conseguido bastantes cosas Sin duda Hemos conseguido La forja Hemos conseguido la herrería Tenemos un montón De posibilidad De crear herramientas Y de crear Herramientas O narcóticos Lo que son flechas Para tamear Y hemos intentado Conseguir el El Raptor Dos veces Que nos lo han matado Dos veces Y nos ha matado Todo el otro dinosaurio Tíos A Jacinta Nos lo han reventado Así que Nos han hecho la pascua Literalmente Sin embargo Tíos Ha sido un buen capítulo Porque hemos conseguido Muchísimas cosas Bueno Hemos descubierto A este tío Con rastas A ver Gira un poquito Por este lado A ver Quítate la cara A ver Que se te vea la cara Ahí Perfecto Perfecto Ahí Fijaos Que Robinson Cruzó Con rastas Tío Lo clavan Lo clavan La verdad Es que Mola un huevo Y nada Tío Nosotros lo vamos a dejar aquí La verdad Es que si el próximo día Vamos a intentar Recuperar todos los dinosaurios Que tengamos Voy a farmear un huevo Cuando empecemos el capítulo Voy a intentar tener Un montón de cosillas Farmeadas Un montón de materiales Para poder Construir Y darle un cambio Radical a la base Para poder tener guardados Los dinosaurios Y que no nos revienten Vale Hostia esto que es Le daba la L Alfredo fue admitido En la tribu Que guapo Eso fue el día 1 Y a ver Baja Baja El día 28 El día 8 Que estamos en el día 8 He muerto todas estas veces Todo esto que es en rojo He muerto Vale Todo Así que De puta madre Ah He dimoleo No sé que Todo esto es muerte absoluta Chaval De puta madre Bueno tíos Pues nada Lo vamos a cerrar Vale Aquí lo vamos a dejar Yo espero que hayáis disfrutado del vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao